¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente aquí en este encuentro? Nos sentimos heavy, vaina, con usted, compartiendo con usted, que usted es el único que nos sacó el día de trabajadores hoy, vaina. Nosotros estamos como el que dice el huéfano, vaina. Ustedes ya saben. Entonces, Rafaelina no lo sacó a ustedes. No, Rafaelina nos va a llevar ahí domingo. Este domingo que viene, con Rizón, vaina. Vamos a estar ahí heavy, ya tú sabes. ¿Y si llueve? Si llueve, no, no es nada, estamos con Rizón. ¿Cómo usted se ha sentido hoy aquí? Muy bien, muy bien, Francis. Estamos como en familia y estamos gozando. Especialmente el día del que le ha dado el trabajo, que es muy bueno. Muy bueno, excelente. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo usted se siente, Julio, aquí hoy? Sí, es de bien. ¿Leído bien? Como nunca. ¿Lo han atendido bien? Empártese. La otra parte viene por ahí. Sí, es de bien. ¿Cómo usted se siente en la mañana de hoy aquí? Todo bien, todo bien. Buenas noches, Maduro. Licenciado Benítez. Polo, Polo. Polo se siente orgulloso de ese muchacho. Tiene un hueso a nivel de cabernícola. ¿Cómo usted se siente hoy aquí? Buenas noches. Buenas noches, senadores. A ver, tiene victoria ayer. Julio, vas a jugar. ¿Vas a jugar? ¿Vas a buscar? ¿Vas a jugar?